¿Qué tal JetGuys? Somos JetTelly y en este capítulo recrearemos un background al estilo de Fall Guys utilizando Shader Graph. Quédate hasta el final y averigua cómo generar este efecto bastante atractivo y útil para tus videojuegos. En mi proyecto he creado una carpeta llamada Fall Guys. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Matt para los materiales y Prefabs para los Prefabs que utilizaremos en este capítulo. Como podemos ver, en nuestra escena se encuentra nuestro pirata Revy Bane, una plataforma, una luz direccional y una cámara con un sólido amarillo a modo de background. Lo que haremos a continuación será crear nuestro primer shader. Para ello iremos a nuestro proyecto, crearemos un shader Unlit Graph. y lo llamaremos Gradient. Luego crearemos un material y lo llamaremos Gradient también. Asignamos el shader al material. Este material lo utilizaremos para generar el gradiente característico del background de Fall Guys. Luego iremos a nuestra jerarquía, crearemos un quad, lo llamaremos Gradient Mesh y le asignaremos el material Gradient. Hasta este punto, el Gradient Mesh aparece gris. Abrimos nuestro shader. Para generar este efecto, simplemente pasaremos la coordenada B de los UVs como alfa en el shader. Para ello, traemos el nodo UV y lo conectamos con un nodo Split. Conectamos el vector Green con el alfa en el Unlit Master, debido a que Green es igual a la coordenada B de los UVs. Y hacemos nuestro shader transparente. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Como podemos ver, vamos a necesitar ajustar el color del shader. Y además, tendremos que voltear la coordenada B, ya que el color más claro debe estar abajo y la transparencia arriba. Volvemos a nuestro shader. Para voltear la coordenada B, traemos el nodo 1- y lo conectamos con el Split. Ahora tenemos volteada la coordenada B. Iremos a nuestro Blackboard y crearemos un vector de una dimensión para aumentar o disminuir la cantidad de transparencia. Lo llamaremos Opacity y será un slider entre 0 y 1. Arrastramos nuestra propiedad al área de nodos. Lo que haremos a continuación será multiplicar el resultado de 1- por Opacity. Para ello, traemos el nodo Multiply y conectamos ambos valores. Finalmente, conectamos la operación resultante con el Alpha del Unlit Master. Antes de guardar, nos aseguraremos que el color del Unlit Master sea igual a blanco. Guardamos nuestro shader. Si aumentamos el valor de opacidad, veremos que aparece nuestro gradiente en la escena. Ajustaremos el Gradient Mesh al campo de visión de la cámara, aumentando sus valores de escala tanto en X como en Y. Nuestro gradiente está listo. Ahora crearemos los círculos animados. Para ello, iremos a nuestro proyecto y crearemos un nuevo shader Unlit Graph. Lo llamaremos Ring Fade. Luego, crearemos dos materiales. Al primero, lo llamaremos Ring Light. Y al segundo, lo llamaremos Ring Dark. Estos materiales los vamos a utilizar para generar anillos distintos en color. Asignaremos el shader Ring Fade a ambos materiales. Luego, iremos a nuestra jerarquía y crearemos un Quad. Lo llamaremos Ring Light. Le asignaremos el material Ring Light y lo posicionaremos detrás del Gradient Mesh. A este objeto, también lo escalaremos hasta ajustarlo al campo de visión de la cámara. Ahora, iremos a nuestro proyecto y abriremos el shader. Lo que haremos a continuación será dibujar un círculo. Para ello, utilizaremos el nodo Custom Function. Y un script en HLSL que he escrito previamente. Como source, pasaré el script Circle Pattern HLSL. Como podemos ver, este script posee cuatro Inputs y un Output. El Input UV se refiere a las coordenadas UVs del Mesh. Center nos permite centrar la posición del círculo que dibujaremos. Radius se refiere al radio o tamaño del círculo y Smooth permite suavizar los bordes del círculo. Entonces, en la variable Circle almacenamos nuestro círculo. En la variable RadiusSquare almacenamos el radio del mismo. Y finalmente, si el círculo es menor a RadiusSquare, entonces retornamos el círculo con los bordes suavizados. Volvemos a nuestro Custom Function. Y como Name, pasaremos Circle Pattern también. Para que nuestro nodo compile, debemos agregar los Inputs y Outputs. Entonces, agregamos UV, que es un vector de dos dimensiones. Center, que es un vector de dos dimensiones también. Radius, que es un vector de una dimensión. Y finalmente, Smooth, que es un vector de una dimensión. Como Output, agregamos un vector de una dimensión. ¡Listo! Ahora nuestro nodo está compilando. Para los UVs traeremos el nodo UVs y lo conectaremos. Para Center traeremos un nodo vector de dos dimensiones y lo conectaremos. Ahora iremos a nuestro Blackboard y crearemos algunas propiedades. Nuestra primera propiedad será un vector de una dimensión. Lo llamaremos CenterX y será un slider entre 0 y 1. Crearemos otro vector de una dimensión. Lo llamaremos CenterY y será un slider entre 0 y 1. Crearemos un nuevo vector de una dimensión. Lo llamaremos RadiusA y será un slider entre 0 y 1. Su referencia también la llamaremos RadiusB. También ya que luego la modificaremos desde un script en C Sharp. Crearemos un nuevo vector de una dimensión. Lo llamaremos RadiusB. Y será un slider entre 0 y 1. Arrastramos nuestras propiedades al área de nodos. Conectaremos CenterX y CenterY con el vector de dos dimensiones. Así podremos mover nuestro círculo alrededor del Quad que tenemos en nuestra escena. Luego conectaremos RadiusA con Radius y Smooth con Smooth. Lo que haremos ahora será conectar nuestra operación con el Alpha del Unlit Master. Y además haremos este igual a transparente. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Si vamos al material Ring Light y modificamos los valores, notaremos que un círculo aparece en nuestro Mesh. Debemos asegurarnos que nuestro círculo quede centrado. Para ello utilizaremos los valores 0.5 tanto en CenterX como en CenterY. Lo que debemos hacer ahora es generar nuestro anillo. Para ello volvemos a nuestro shader. Entonces, duplicaremos nuestra operación. Y en el caso del Input Radius, restaremos RadiusA con RadiusB. Y el resultado lo conectaremos como Radius. Voltearemos los colores de esta operación utilizando el nodo One Minus. Y finalmente multiplicaremos ambas operaciones. Y finalmente multiplicaremos ambas operaciones. Si vamos a nuestro material y modificamos RadiusB, podremos generar la diferencia entre nuestro círculo para crear un anillo. Antes de continuar, volveremos a nuestro shader y crearemos una propiedad de color. La llamaremos color. Y la conectaremos con el color del Unlit Master. Guardamos nuestro shader. Ahora podremos cambiar los colores en nuestros materiales. Lo que haremos a continuación será duplicar nuestro Ring Light y lo renombraremos como Ring Dark. Luego le asignaremos el material Ring Dark. Y modificaremos los valores para que aparezca el anillo en el Mech. Para este tutorial he creado dos scripts simples en C Sharp. Ring Radius Controller básicamente genera variaciones de tamaño en los anillos y luego aumenta el tamaño del mismo para generar animaciones en el radio. Y Ring Instancer simplemente genera múltiples instancias del mismo objeto para crear un efecto continuo. Asignaremos Ring Radius Controller tanto a Ring Light como a Ring Dark. En Ring Light configuraremos el Speed en 0.1. Y en Ring Dark utilizaremos 0.05. Si presionamos Play notaremos que ahora el radio de ambos Mech se están animando y además el grosor del anillo varía en tamaño. Nos aseguraremos que la posición de ambos Mech sea igual a 0 en todas sus dimensiones. Y luego arrastraremos por separado a ambos objetos para crear prefabs. Ahora tenemos un prefab llamado Ring Light y otro llamado Ring Dark. Volvemos a la jerarquía y eliminamos ambos prefabs debido a que los vamos a instanciar. Creamos dos Empty Objects. Los llamaremos Light Instancer y Dark Instancer. Colocaremos uno detrás del otro y nos aseguraremos que el gradiente esté por delante de ambos. Entonces, tenemos el gradiente, luego el Light Instancer y finalmente el Dark Instancer. Asignamos el script Ring Instancer tanto a Light como a Dark Instancer. En el caso de Light pasaremos Ring Light y para Dark Instancer pasaremos Ring Dark. En la propiedad Time utilizaremos 3 segundos en Light y 1.25 en Dark. Presionamos Play. Nuestro efecto Background estilo Fall Guys está listo. Te invito a modificar los valores para obtener resultados distintos. Por cierto, hemos creado una comunidad en Discord para hablar sobre shaders y VFX. ¿Te gustaría tener soporte y aumentar tu entendimiento sobre este tema? Entonces, únete a nuestra comunidad de JetGuys en Discord. Links en la descripción. Visítanos en www.jetelly.com y obtén descuentos exclusivos en nuestros cursos. Muchas gracias por acompañarnos. JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional. Un saludo cordial a nuestros Patreons. Ustedes chicos son lo máximo. Gracias por apoyarnos. Gracias por apoyarnos. stores solemos hacer con Expert Curio. Devemos hacer con Expert Curio. Vamos a empezar. Gracias.